Pero ahí el juez tendría que decir algo, el referee tenía que advertir, primera advertencia clara, después de este tremendo cabezazo que le han puesto, ¡Lama te escucho! No estamos descubriendo a esta altura que ha ensuciado la pelea, Naciro lo dijimos hace varios minutos y advertimos que esto podía suceder. Caramba, le partieron el tabique, eso Marco, le partieron el tabique. Y vaya que es peligroso ahí ese corte, aparte que es difícil de que se te componga, y ese referee pues hay que llamar la atención porque no llamó ni al doctor para que le revisara. Bueno, por lo pronto el japonés intenta hacer lo suyo, pero tomarse el gusano rojo termina por trasabillar, le pisaron una pierna, le duelen los golpes en la nariz, Caramba, el dolor del tabique es dolorcísimo. Se va justamente hasta la nuca de todo el tronco de nervios que están deslazados justamente ahí, la frente duele, también los párpados, los ojos, toda esa zona empieza a tener que soportar justamente Tomás el gusano rojo. Ataque con ganchito, lo hace bien, esconde el rostro, va a tener que llegar a la esquina, que le hagan un gran trabajo, ¡Lama! Ojalá no pierda la concentración, esa es la primera consecuencia normalmente después de este tipo de accidentes. Ataca de forma lateral, entra en dos ocasiones, no intenta, sale con ganchito, termina por dar la vuelta, refleja que su nariz sigue sangrando porque se fijan las gotas que terminan por caer en el cuadrilátero. Ataca Tomás el gusano rojo, mantiene la distancia, no quiere dejarlo entrar, Inomunashiro se vuelve un ventilador humano, ataca de forma lateral, sale a la distancia, perfecto barco, te escucho. Fíjate que se puso más difícil para Tomás Rojas porque eso de estar sangrando la nariz de la forma como lo está haciendo, él voltea la vista hacia abajo para ver cómo va el goteo, esperemos que llegue a su esquina para que le hagan un buen trabajo. Y rehúye un poco el ataque porque sabe que le duele, tiene que recuperarse, hay que pensar Tomás si lo estás haciendo bien, rehúye un poco, sabe que está arriba en las tarjetas, lo hace, si se bate a golpe se puede natizar, termina por esconderse un poco en el rostro, sí, el dolor, se ve el mutis de dolor del mexicano. Ataca y dice vámonos con todo y termina por sacar los mejores golpes, vaya a cierre de episodio a través de Boxers TK7. Evita el exceso. TKT Round 9, continuamos. Bueno señores, estamos de vuelta, esto es justamente Japón, así es la tradición japonesa, cómo se quedan en silencio. Hay un estallido de su boxeador y no tienen idea cómo lo empiezan a silbar, a tratar de apoyar, a sacar adelante, lo arengan para hacer eso. En el caso de los mexicanos, caramba, que son tierras difíciles de llegar, bueno, el apoyo realmente se vuelve mínimo, Marco. Claro, que si tenemos diferente forma de festejar, pero es un peleador muy respetoso, hay que mandar un saludo al Dr. Cato, que la verdad, un excelente amigo que vamos a encontrar en Las Vegas apoyando en la pelea de Fernando Montiel. Le pusimos Dr. Cato 23, ya te platico después, más adelante, porque sonó la campana, la tarjeta de Don Lava, Lava la mitad. 10 puntos para Tomás, roja 9 puntos para Nobuo Nachiro, para mí. Saca el round Tomás con un gran esfuerzo sobre el final, un round complicado y la presencia del fantasma del corte. A ver qué sucede, hay que mirar con atención. Un round muy difícil porque ahí hizo daño sin duda a Nobuo Nachiro, un daño que pudiera traer complicaciones importantes para Tomás el Gusano Rojas. Pero Tomás tiene experiencia, sabe lo que es pelear en Oriente y ahí está soltando Candela y la movilidad, esa no la pierde. El campeón mundial mexicano soltando la mano izquierda, con todo cuidado lo vuelve a conectar Nobuo Nachiro. Es un pleito difícil sin duda el que tiene el mexicano Marco Barrera. Se está poniendo por ese cabezazo en el round pasado, este va a ser de nervios, como que va a ver qué pasa, si sigue sangrando o si le arreglaron bien la herida en el esquina. Ahí intenta movilidad el Gusano Rojas, no quiere ser un blanco fijo y este Nobuo Nachiro va para adelante en todo momento, suelta golpes y mientras un peleador tenga la guardia puesta y esté arriba del cuadernátero, cualquier cosa puede suceder. Soltando la mano izquierda, ahí se fajan a palo y palo, tratando de encontrar los mejores dividendos Tomás. Sin embargo el japonés va para adelante y no lo piensa dos veces, Chevrolet Chey en 2019 tan potente como ese knockout a darle, así que a buscar el knockout también existe esa posibilidad en la Amazon. Hay un cambio dramático de estrategia mucho más conservador, el Gusano Rojas probablemente midiendo la capacidad para respirar por esa nariz dañada y está intentando aprovechar el mal momento. Pero Nachiro vamos a ver con cuidado. Y no le da respiro, lo está acosando, lo está cometiendo, lo quiere tener quieto, afortunadamente no ha perdido movilidad ni juego de cintura. El Gusano Rojas no es momento para quedarse quieto, Marco Barrera. Nachiro quiere aprovechar el corte porque lo está agarrando con golpes de ópera a pesar de que lo está haciendo y lo prende con ese rechazo. Ahí le conectaron una violenta derecha, se la tragó toda y el Gusano y otra vez le repiten la dosis de un solo bocado. Absorbió esos golpes Tomás el Gusano Rojas que intenta dar respuesta, buen episodio para el japonés que agrava la lesión que tiene ahí. En la nariz Tomás el Gusano Rojas intenta conectar con la mano izquierda, hay que seguirse moviendo arriba del cuerdátero. Últimos instantes ya de este capítulo, el número nueve, entramos a la recta final de esta pelea por el campeonato del mundo. Llega la campana a través de boxeas TK7. Evita el exceso. TKT, round 10. Continuamos. Evita el exceso. Los verdaderos hombres solo usan los guantes. TKT, patrocinador oficial del boxeas. Evita el exceso. TKT, round 10. Regresamos. Señores, continuamos a través de boxeas TK7. Ver ese golpe, es cierto, entra objetivo pero gira perfecto la cabeza. Movimientos que hace Tomás el Gusano Rojas. El rolling es un movimiento marco, ayúdame a explicarlo. Lleva la contundencia del golpe, pero al mismo tiempo lleva el giro del cuello para tratar justamente de que el golpe no lleve toda la contundencia. Quiere que si lo agarras como de refilón hace el gole para llevarte a acompañar el golpe y no tengas la misma potencia. Con la campana, la tarjeta de Dolama, la balamita. 10 puntos para Nashiro, 9 puntos para Tomás Rojas. El round dejó en claro que el gusano está pasando por un mal momento en la pelea. La consecuencia del cabezazo en la nariz ha sido grave. Sí, caramba. Y la parada que hace justamente en la esquina la ayuda. Pero Tomás sabe que necesita regresar ese boxeo contundente. Ese de distancia. Ese de estar moviendo las piernas. Ese de cachar golpes y reaccionar al contraataque. Es lo que necesita hacer. Otra vez ya lo intenta, repito. El dolor también es enemigo. Y entra ahora no, una shiro con una derecha importante. Termina por abracharlo. Caramba, y es que el golpe, el golpe que le da respiro al japonés, lo anima Marco. También lo prende y lo hace reaccionar de manera contundente. Se alimenta cuando le meten más golpes, pero está haciendo muy bien Tomás el gusano rojo. Se está regresando, tiene que agarrar la distancia. Ya está cuidando un poco más de que no vaya a haber un cabezazo. Pero está volviendo a tomar las acciones. Y termina yéndose el japonés con todo. Reparte golpes en candela. Se mueve ahora Tomás el gusano rojas. Bajó el ritmo, señores. Estos son los rounds importantes. Los tres que siguen, bueno. Dos que siguen y este que estamos viviendo ya casi a la mitad. Son los rounds de campeonato. Termina por moverse, camina hacia atrás. Tanto las peleas como la chiva de Che yendo en 2011. Tienen que ganarse a darle lava, lava, lava. La fórmula para el de Veracruz es movilidad con las piernas y la mano derecha larga. No tiene que dejar de sacarla. Ha desaprovechado Tomás también la posibilidad de meter el upper de izquierda. Sabe que lo puede cachar ahí porque es del atrevimiento que tiene el japonés. Se lanza tan abierto en ocasiones que descubre la parte que viene con un golpe descendente. Termina por trabarse. Avientan al gusano que parece tohuipanda. Da la vuelta completa mi marco. Ese cabezazo sí vino a desconcentrar un poco a Tomás el gusano rojo. Como que lo sacó de esa concentración que traía, de ese plan de trabajo. Lo estaba haciendo muy bien a su distancia, pasos laterales. Y ahorita se está entregando al golpe a golpe. Sí, se queda parado. Bien dicho, Marco. Buena observación. Ha perdido cierta movilidad y se ha quedado parado cuando siente las puertas por detrás. Termina por atacar ahora. Levanta el rostro justamente. Se lo mete en un estilo que siempre ha ganado la posición ofensiva. Cuando ataca Tomás el gusano rojo también abre demasiado los brazos. Ahora ataca perfecto. Entra con ganchito de derecha. Bonito, bien puesto. Zambalea no a un Ashiro que va hacia adelante. La propuesta puede ser importante ahora de Tomás el gusano rojo. ¡Laba, laba, laba! Observen la calidad de los golpes. Lo de Ashiro en este reo ha sido mucho ruido y pocas nueces. No ha habido golpes claros de su parte. Y termina por abrazarse. También Tomás tiene que recuperarse al 100%. Si se abraza lo hace bien. Entra bonita izquierda, recta. Y ahora lo hace con jab. También lo retira. Nobu termina por abrazarse. Bien por Tomás. Cuando se le acerca ya no recibe con una combinación simple. Uno, dos. Y después a soportar el vendaval. Termina por abrazarlo. Otra vez entra el referee. Todo eso lo ven los jueces. Caramba, me empiezo a poner nervioso. Ataca Tomás el gusano rojo. Recibe castigo. Lo levanta de Oper Bonito. Y lo hace justamente con la derecha. Venga cierre Tomás en el décimo. A través de Boxa Tecacieta. La casa del boxeo. Evita el exceso. Tecate Round 11. Continuamos. Estamos de vuelta. Nobu ha invertido en lo que ha querido. Que es y en lo que ha podido. Es decir, ganar la posición ofensiva. Y me dirán, bueno, ¿qué tanto insistes con eso? Es ganar el pecho. Es ganar el terreno corto. Es ganar la posición ofensiva. En ocasiones, Marco, quererse meter ahí contra un boxeador alto implica simplemente tener el riesgo de irse al knockout. Tiene que poder agarrar o no, pero sí lo está haciendo. Le quiere meter la cabeza al pecho para poder quedar libre y lanzar en los dos lados como lo ha venido haciendo una y otra vez. Señores, sonó la campana. Ya lo hace. Caramba, entramos a momentos importantes de campeonato. La mala, mala, mala tarjeta. Diez puntos para el gusano Roca. Nueve puntos para Nongo Nashiro. La pelea es buena. La pelea es dramática. Nadie sabe en este mundo quién se va a llevar la decisión. Faltan seis minutos sobre el rey. Vamos, gusanito. Tú puedes. Es el capítulo número once. Hay que seguir tirando golpes y saludos a toda la gente de Monterrey. Que nos sigue a través de Boxas Peca siete semana tras semana. Ahí intenta poner las cosas en su lugar. Tomás, el gusano Roca, soltando la mano izquierda y la derecha. Cuidado. No hay que caer en terrenos de la desesperación. Hay que aplicar esa mejor técnica que se tiene Marco Barrera. Poner las cosas en su lugar. Fíjate que así como lo está haciendo nuevamente. Agarra con el yapa, sale por piernas, lo cruza con la izquierda. Muy bien por el gusano y bien por su esquina también porque ya no volvió a centrar esa nariz. Bien, arrancando este capítulo, el número once. Y esa mano derecha que la había dejado de utilizar el gusano. Ahí desmaya la guardia. Finta trata de hacer algo diferente para no ser predecible el avasón. Está buscando variantes para acompañar las variantes que le ha puesto a la pelea del japonés. El japonés insiste y creo que se la va a jugar todo por el todo buscando la victoria en los últimos minutos. Ahí otra vez el peleador japonés intenta conectar al mexicano. Este gancho tiene tanta fuerza como Chevrolet Cheyenne 2011. Siguiente round a darle y en este también que es la penúltima llamada. Suelta el volado de mano izquierda. El gusano y Nobuo Nashiro presionando y presionando en todo momento. Sabe que la pelea está cerrada y que tiene oportunidad. Ahí buscando el abrazo Tomás, el gusano roja. La condición física será fundamental. No hay que perder movilidad y el juego de cintura. También hay que seguirlo aplicando. Se faja en serio ahí. El gusano no se queda. No se queda en movimiento. Se queda quieto y ahí peligra el amazón. Para mi gusto se equivoca enfajarse con el adversario. Esto es más de ver quién es el más macho. Como dice Lupe Contreras. Aquí es cuestión de poner a mover las piernas. A caminar sobre el ring para establecer distancia. Y controlar, controlar la pelea. Alcanzó a conectar Tomás, el gusano roja. Marco Barrera. Pero es que también se debe de tener corazón arriba del cuadrato. Y soltar golpes. ¿Por qué no? Definitivamente se está prestando el intercambio de golpes. Pero también ahí hizo algo diferente el gusano rojas. Como que abrió las manos. Hizo una finta y tiró un ópera y remató con la izquierda. Muy buena combinación. Últimos segundos ya de este capítulo número 11. Que ha sido frenético. Que ha sido electrizante. Y ahí va otra vez el japonés. Y se encasta el peleador mexicano. Soltando derechas e izquierdas. Volando por todos lados. No. Hay segundo de descanso. Y cerrando hasta por vaciente. Aquí está el peleador mexicano. Castigando a la región blanda. Termina el once. Y tiene que llegar el refe y a separarlo. Regresamos. Evita el exceso. Tecate. Round doce. Continuamos. No hay nada que hacer que no se pueda hacer. A darle. Con Chevrolet Cheyenne 2011. A darle. Chevrolet Picoz. Dura. Trabajando duro. Evita el exceso. Tecate. Round doce. Regresamos. Entiendo perfectamente que dices, dama. Pero me parece que es el estilo del gusano. Es un hombre que cuando ve el atrevimiento lo hace. También hemos tenido la oportunidad de ver lo que le pegan en la mandíbula. Y termina por caer. Pero Tomás es así. Es el instinto. Arriba del cualidad. Pero el instinto lo maneja el boxeador. Es su intercambio. Es su pelea. Sabemos que arriesga demasiado. Pero si Tomás sale contundente. Puede marcar la diferencia. Sonó la campana. Round final. ¡Abala, bala, bala! 10 puntos para Dashiro. 9 puntos para Roca. Para Minis.